... Como decía al principio, fueron los propios empresarios los que llamaron nuestra atención para poder intervenir en la zona de la Bocana de Cabo de Palos, en la zona del Espigón, y hacerlo de una manera basada en la sostenibilidad, una regeneración del espacio para conseguir recuperar el espacio para uso, disfrute, esparcimiento de todos los vecinos. Nos pareció una idea maravillosa, sobre todo teniendo en cuenta que las diferentes reuniones que hayamos tenido antes de la pandemia nos pedíais más inversión para el pueblo, de mantenimiento sobre todo, pero también de actuaciones de movilidad, que mejorasen también los servicios que tiene el pueblo, y también intervenciones que no fuesen agresivas y que nos permitieran recuperar lo que ya tenemos, pero poniéndolo en valor, como un atractivo turístico más. Hemos conseguido 5 millones de euros para diferentes proyectos en todo el municipio de Cartagena, y uno de ellos es este, la intervención en la Bocana de Cabo de Palos. Se actúa sobre una superficie de 1.400 metros cuadrados, ahora Carlos dará los detalles, y sobre todo actuamos en tres elementos principales. El primero es crear un espacio, una plaza totalmente diáfana, donde no abunda el mobiliario porque lo que se persigue es todo lo contrario, que es una zona de paseo para disfrutarla, para saborearla, junto con toda la oferta que tiene Cabo de Palos. También hay elementos de intervención, ahora nos lo explicará Carlos, de la iluminación, como uno de los elementos arquitectónicos más que suma al proyecto. Hay un elemento que es una grada a modo de mirador que sirva para el mar y para ver también el pueblo, para visualizar el pueblo. Sé que es un elemento que, visto por las imágenes que se han filtrado, nos ha causado un poquito de revuelo, ahora que lo explique bien Carlos para que ese revuelo se pueda aplacar. Y, sobre todo, como decía al principio, hemos querido que lo conociesis antes de sacar la licitación porque ya tenemos el trabajo preparado para darle a la tecla. Que las próximas semanas vendremos con más frecuencia, con más asiduidad, porque estamos trabajando también en otras soluciones de movilidad y en una reforma también integral en la zona del Palmeral, tal y como lo habíais pedido desde la Asociación de Vecinos y desde los diferentes colectivos empresariales, que sabemos que son zonas que hay que poner en valor y que en estos momentos no tienen la inversión adecuada. ¿De qué manera podemos actuar aquí haciendo algo que no sea demasiado impactante, que no sea demasiado cargante y que sea funcional sobre todo? El proyecto parte de la idea de trabajar en algo totalmente funcional. En este caso, una plaza, la idea es crear o generar la plaza del pueblo, un sitio especial, una plaza especial volcada al mar. Y esa plaza tiene un carácter más especial, si cabe, gracias a la recuperación del espaldón. Un espaldón que lo convertimos y lo transformamos en un elemento visitable, un elemento que a día de hoy los pescadores lo utilizan, los vecinos lo utilizan, se suben, se hacen fotos. Aquí no queramos nada nuevo. Lo que sí que hacemos es buscar de qué forma trabajar aquí en este sitio tan sensible de una forma un poquito especial y nos inspiramos en la naturaleza que nos rodea. Pues bueno, creo que en general ha caído bastante bien. Se ha conseguido recuperar una zona que está muy degradada y sin causar un impacto muy grande. Creo que también ha habido algunas actuaciones de consenso por parte de los empresarios, de los vecinos, de los pescadores, todo el mundo está de acuerdo y creo que su fin va a ser bueno. Han cogido algunas ideas como recuperar zonas de patrimonio, como un monumento pescador y recuperar una zona de las salinas. Y creo que el ayuntamiento y la comunidad han tomado nota de todo y creo que nos van a tener en cuenta para poder tener un proyecto todavía más atractivo todavía. O sea, que sin duda es una mejora para el pueblo. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda nos hacía mucha falta y creo que si no hacen un poquito de caso con las ideas que hemos cogido, más las que el proyecto se ha presentado, será un éxito seguro. Bueno, yo creo que es un día ilusionante. Empezamos, el pueblo empieza a ser un poquito más de pueblo, ¿no? Recuperamos un espacio que estaba degradado, donde aparcaban coches y se va a convertir en una especie de punto de reunión donde vamos a poder hacer eventos, donde vamos a poder pasear, donde vamos a poder disfrutar del mar y sobre todo la gente también que pasea por el paseo o que come en las terrazas de los restaurantes va a tener, ya no va a haber un aparcamiento de vehículos, sino que va a haber un espacio de, oye, lo que he dicho, de un punto de reunión, ¿no? Donde se ve el mar y a la gente disfrutando. ¡Gracias!